de la zona 2 de Villanueva. Así es Alejandra, nos vamos a trasladar en este momento con Samuel Orozco, quien tiene información al respecto. Buenas noches Samuel, ¿qué ha pasado? ¿Cuál es el resultado de este ataque armado? Adelante. Alejandra y Sandy, buenas noches televidentes de TN Todo Noticias, la información que se ha generado de último momento, hablamos de un ataque armado en contra de dos personas de sexo masculino, las cuales han sido abatidas a tiros en el sector de San Miguel Ramírez, zona 2 de Bárcenas, Villanueva. En este municipio, pues se han hecho presentes los bomberos municipales departamentales y el oficial Mario Punga ha informado entonces el traslado de estas dos personas hacia el hospital de Amatitlán. Ellos durante su llegada ya han sido identificados entonces como Oswin Girón Girón de 42 años y Jorge Revolorio de 14 años. De momento se desconocen las causas de este ataque armado que se ha registrado en contra de estas dos personas. Ya se están haciendo las investigaciones correspondientes por parte de las autoridades de la Policía Nacional Civil. Sin embargo, se hace el traslado a esta emergencia por ser el hospital más cercano y tomando en cuenta la hora clave también en cuanto al tránsito vehicular. De momento, repito, están siendo estabilizados, se encuentran pues en este momento con los médicos de turno de la emergencia de este centro asistencial para pues determinar también qué es lo que ha ocurrido en cuanto a la llegada de los fiscales del Ministerio Público. También tienen que hacerse presentes al centro asistencial y al lugar de la escena. No hay mayores datos en cuanto al seguimiento que se le da a los posibles victimarios, sin embargo, habrá que esperar esta información. Regreso al estudio principal con ustedes, compañeras. Gracias, Samuel, por esta información. Dos personas heridas durante este ataque armado que ocurre en la zona 2 de Villa Nueva. La información que nos compartía Samuel Orozco respecto a este hecho de violencia que marca la jornada nocturna. Estaremos haciendo una actualización sobre este tema más adelante.